Esta es la tercera charla relativa a un formalismo general que analiza de forma clásica las partículas elementales con spin, lo que hemos denominado una teoría cinemática de partículas elementales clásicas con spin. Y lo que vamos a dedicar a esta tercera charla es a que el espacio de los estados de su formulación variacional, lo que llamamos el espacio cinemático, es siempre un espacio métrico cuya estructura vamos a analizar. Bueno, pues la estructura de este espacio cinemático, el espacio de los estados, es siempre una estructura métrica que recibe el nombre de espacio métrico finzleriano. Ahora lo vamos a justificar. Conviene observar que cuando hacemos la descripción no la evolución en forma temporal, sino en términos de un parámetro arbitrario de evolución tau, que es el mismo para todo observador inercial. Resulta que la lagrangiana es una función homogénea de grado uno de las derivadas de todas las variables cinemáticas. La L tilde es función de las variables cinemáticas, de las variables de contorno y de sus siguientes derivadas tau. Entonces, con respecto a estas variables, es función homogénea de grado uno y el teorema de Euler, por la homogeneidad, implica que la derivada de la L con respecto a cada una de estas variables, por cada una de ellas, es la propia L. Bueno, si L es una función homogénea de grado uno, pues la L cuadrada es una función homogénea de grado dos. Por lo tanto, por el mismo teorema de Euler sobre funciones homogéneas, la L cuadrada se puede escribir de esta forma, en donde los coeficientes G sub ij, que son simétricos en sus índices, son estas derivadas parciales segundas de la L cuadrada. Pues bien, estos coeficientes van a ser la métrica, los coeficientes métricos, este sensor métrico, fijaros que depende de X y también de la X punto, son los coeficientes de la métrica en el espacio cinemático X. Claro, un espacio métrico cuya métrica depende no solo del punto, sino de las derivadas de estas variables, recibe el nombre de espacio de Finsler. En el año 18, Paul Finsler generalizó, haciendo el análisis del cálculo varacional, generaliza los espacios métricos de Riemann para incluir en la estructura del tensor métrico la dependencia de las velocidades. Fue en el año 34 cuando Elie Cartan publica Les espaces de Finsler, toma por efecto la tesis de Paul Finsler y da nombre a estos nuevos espacios métricos con el nombre de su autor, Finsler Species, o Espacios de Finsler. Bueno, entonces vamos a ver que la evolución variacional de cualquier sistema mecánico lagrangiano en su espacio cinemático es equivalente a postular que la acción sea máxima o mínima a que el sistema en el espacio cinemático sigue una geodésica. Fijaros que escrito en la evolución paramétrica, la integral de acción de la lagrangiana, la t punto estaría incluida ya en la L tilde, se puede reescribir como la raíz cuadrada de la L cuadrada, tal vez un signo más o menos acrilante, la cual se escribe de esta forma, metiendo el diferencial de T dentro, esto no es ni más ni menos que la raíz cuadrada del cuadrado, de la distancia entre el punto X1 y X2 a lo largo de una cierta trayectoria. Es decir, nuestro funcional acción se ha transformado en el funcional geodésico y el que la acción sea máxima o mínima, como esto es definido positivo, implica que la distancia o la longitud en el espacio X debe ser mínima. El postulado variacional es equivalente a un postulado geodésico sobre el espacio cinemático. Bien. Fijaros que en el caso de una partícula elemental, su lagrangiana más general tendría esta forma. Sería la lagrangiana de la partícula libre más el término de la lagrangiana de interacción. Entonces, ¿esto qué implica? Que la presencia de una interacción hace que, sin modificar el espacio cinemático, porque nuestra partícula tendría caracterizado por L sub cero, está en un espacio cinemático, ese espacio de sus variables modifica su métrica la presencia de una interacción. Es decir, que toda interacción modifica la métrica fincleriana de la partícula libre. Bueno, vamos a analizarlo con un ejemplo. Vamos a considerar la partícula relativista libre. Esta es su lagrangiana libre. Estas son las variables cinemáticas. En la evolución paramétrica va a tomar la forma homogénea de grado 1 en las T punto y R punto, que es esta. Es decir, es la raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado y, por lo tanto, admite este desarrollo debido a que es homogénea de grado 1, pero denotando por variables cinemáticas a la X y a la X, como siempre llamamos CT. Entonces, vamos a reescalar esta lagrangiana por el factor MC para que ella tenga dimensiones de longitud. Entonces, la métrica de mi partícula puntual libre, al hacer las derivadas parciales segundas de la L sub cero cuadrado, obtenemos que la diagonal es 1, los coeficientes son los de la diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1 y el resto son ceros. Es la métrica de Minkowski. No hemos hecho ningún otro planteamiento más que el planteamiento estrictamente lagrangiano de la partícula puntual libre, que efectivamente es su espacio cinemático, que es el espacio-tiempo, tiene una métrica de Minkowski. Podríamos decir, ah, es una métrica constante y, por lo tanto, es una métrica rimaniana. Pero no, es una métrica Finsleriana constante que puede ser considerada como métrica rimaniana, pero esto no es así. Es una métrica Finsleriana constante. Por ejemplo, un campo electromagnético, si a la L sub cero le añadimos la interacción electromagnética cualquiera, esta modifica la métrica completa. Por lo tanto, en presencia de un campo electromagnético externo, la partícula ya no sigue en la parte espacial una trayectoria rectilínea, generalmente seguirá en una trayectoria curva, que es una geodésica del espacio-tiempo, pero con una nueva métrica condicionada por la presencia del campo eléctrico y magnético externos. Y además esa métrica se puede ver claramente que es Finsleriana. Es que esta misma idea es la que hace la relatividad general. Dice, como teoría de la gravedad, la gravedad modifica la métrica de la partícula puntual, que deja de ser minkowskiana para transformarse en una nueva métrica. Entonces, la gravedad modifica la métrica del espacio-tiempo, que es el espacio cinemático de la partícula puntual. Para distinguir estas dos métricas, fijaros, una métrica rimaniana, la distancia entre dos puntos depende de cuánto estén separados esos puntos, por supuesto depende del punto, pero en la métrica Finsleriana depende, por supuesto, de la separación entre esos dos puntos, pero de con qué velocidad nos desplazamos de un punto al otro. Hay una diferencia sustancial entre las dos. Podríamos decir que la métrica rimaniana es estática o geométrica, estrictamente geométrica. Solo depende de las separaciones entre esos dos puntos y de cómo definamos la regla allí. Sin embargo, la métrica Finsleriana es más física, es más cinemática. La separación entre dos puntos no es puramente geométrica, no solo depende de cuánto estén desplazados, depende también con qué velocidad nos traslademos de un punto al otro. Es claramente, introduce la variable temporal en la forma de determinar la medida. Entonces, claro, como la métrica modifica, la métrica minkowskiana de la partícula puntual, sin embargo, hace una restricción, puesto que postula que la nueva métrica debe ser rimaniana y no Finsleriana, como sería la situación más general. Es, por lo tanto, un planteamiento teórico restrictivo. De hecho, la relatividad general produce una doble restricción. Primero, porque está haciendo el análisis de cómo se modifica el espacio cinemático de una partícula puntual, que es una partícula inexistente porque no tiene spin. Y, por otro lado, le está pidiendo que la nueva métrica sea rimaniana y no Finsleriana. Esta métrica rimaniana sería el límite de una métrica Finsleriana si los X puntos fueran despreciables frente a la velocidad C, en cuyo caso la relatividad general es como un límite de baja velocidad de una métrica Finsleriana. Entonces, lo que la relatividad general tendría que haber postulado es, tengo yo una partícula elemental con spin. Tengo aquí su espacio cinemático que tiene una métrica, la métrica de la partícula con spin libre. La gravedad lo que va a hacer es modificar la métrica completa de este espacio completo, no sólo de la subvariedad de espacio temporal. Y además, la nueva métrica no hay que restringirla a que sea rimaniana. Está claro que esto implica que hay que revisar los fundamentos de la relatividad general para construir, en base a las influencias de la energía externa que actúa sobre cualquier sistema. Las fuentes del campo gravitatorio deben producir necesariamente métricas Finslerianas. Entonces, es el límite de baja velocidad de una métrica Finsleriana a la que nos producen métricas rimanianas. Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos la partícula puntual de masa M en el campo gravitatorio de una partícula puntual de masa M mayúscula situada en el origen. Es decir, la lagrangiana que describe este problema clásico mecánico es nuestra lagrangiana libre de la partícula puntual en el potencial newtoniano de la masa M mayúscula. En la descripción paramétrica de la evolución cambiamos esta lagrangiana por la L tilde, que es la LN por la T punto. La vamos a reescalar por MC para que la nueva lagrangiana tenga dimensiones de longitud. Entonces, esta LN es esta. La L0 es esta hora. Y esta es la nueva métrica, una vez quitado y dividido por MC, reescalada. Bien, con nuestra lagrangiana original resolvíamos este primer problema. Este es el problema que resuelve nuestra lagrangiana, que nos da la trayectoria de un punto de masa 1 en presencia de una fuerza newtoniana del campo gravitatorio de la masa M mayúscula. Ya, pero desde el punto de vista del espacio cinemático de mi partícula puntual, las trayectorias que yo obtenga de resolver esta ecuación son también geodésicas del espacio-tiempo, es decir, del espacio cinemático, pero obtenidas la métrica a partir de la LN cuadrado. Pero claro, la métrica que construyo a partir de la LN cuadrado, bajo este potencial newtoniano, que serían las derivadas parciales segundas de la LN cuadrado, nos produce claramente una métrica minkosquiana. La partícula puntual sigue una geodésica respecto de esta métrica, que es la solución de las ecuaciones clásicas de ese problema gravitatorio. Como veis, los coeficientes dependen de gamma. Gamma depende de la velocidad, aquí dependencia de la velocidad, de la velocidad y de la velocidad. Si no hubiera esa masa M mayúscula, pues esto sería 1 y menos 1 y el resto serían 0. Es decir, recuperaríamos la métrica minkosquiana de nuestra partícula puntual. Sin embargo, en el límite de baja velocidad de esta métrica, se reduce a una métrica Riemanniana, que son estas. La G0,0 se reduce a estos términos, y las Gs y estos, y el resto son nulos. Como veis, fijarse que ese término que va con C4 en el denominador, que es casi el cuadrado de este, que podríamos considerar que es despreciable frente al anterior, pues daría que este G0,0 en este límite, es el G0,0 de la métrica de Schwarzschild, que resuelve el problema gravitatorio de una masa, del campo gravitatorio de una masa puntual en en mayúscula. Pero estamos haciendo una restricción Riemanniana de un problema cuya solución es Finsleriana. Bueno, la Relatividad General, como teoría de la gravitación, impone una restricción a la situación dinámica más general, al requerir que la métrica sea Riemanniana. Tendría que haber exigido que la nueva métrica sea Finsleriana. Por lo tanto, hay que revisar los fundamentos de la Relatividad General, porque, claro, el problema local que acabamos de analizar es espacio-tiempo de una partícula puntual cuya métrica es Finsleriana, en un contexto cosmológico, no se puede casar esa métrica Finsleriana con una métrica cosmológica que sería Riemanniana. Bueno, todo este análisis ha sido publicado en estos dos artículos y en esta charla y forma parte del formalismo general de esta monografía dedicada al estudio de las partículas elementales con spin. Os podéis descargar estas notas de un curso que impartió en la Universidad del País Vasco. Os podéis poner de contacto conmigo en esta dirección. Bien, y en la próxima charla del análisis de estos sistemas lagrangianos voy a analizar un teorema importante, el teorema Eneter, de cómo, asociando simetrías a las ecuaciones dinámicas, en este caso de las partículas elementales, vamos a poder definir los observables fundamentales. La expresión explícita de la energía, momento lineal, momento angular, y en nuestro caso, que nos interesa, el spin de las partículas elementales clásicas. Gracias por vuestra atención.